Para ser más llevadera a la espera, la actriz que realiza el personaje Vika es Anastasia Ivanova, quien nació el 18 de mayo de 1991 en Volgogrado, Rusia, hija de una empleada administrativa y un exjugador de fútbol. Desde los 10 años se dedicó profesionalmente a los bailes de salón entrando en la clase A. En la clasificación solo actúan atletas profesionales. Actuó a un nivel serio. Participó en los campeonatos de Rusia e Italia. Se graduó en el año 2012 en la Facultad de Dirección y Actuación del Instituto Estatal de Arte y Cultura de Volgogrado, con especialización en teatro dramático y actriz de cine. Su estatura es de 1.65 metros. En su filmografía cuenta con 26 proyectos cinematográficos realizados. Bendiciones y mil gracias al canal. Si quieren alguna biografía de algún personaje importante de este film, me dicen y haré lo posible por compartir esos datos. Deberían ponerlos más largos los capítulos primer comentario Dios me los bendiga grandemente el viejo truco de la embarazada nunca falta o que bueno parece que nos acercamos al final de esta extraordinaria película. A desayunar viendo un capítulo más nadie se debe casar si no hay amor. Me alegro que Vika o Oleg la pasen mal que linda pileta. Yo quiero eso así no quiero estar en los zapatos de Oleg. En estos momentos, pienso que esa mujer le miente. X que ve que lo está perdiendo, se estás cumpliéndose con la novia embarazada, se escucha la voz antes de que el actor abra la boca a Vir que sigue pasando por Favos. Capítulo 11 está súper buenas gracias.